Música Buenos días, mis estimados amigos televidentes Vamos a hacer un programa especial en el día de hoy Sobre qué hacer precisamente cuando se nos muere un animal Y no sabemos de qué murió Precisamente en Barquecimeto hay un laboratorio Animal Path que se encarga de diagnosticar Y de saber evaluar precisamente lo que fue la causa De la muerte de ese animal Porque queremos insistir No hay que quedarse en la época de las cavernas Y hoy precisamente contamos con este laboratorio Aquí en Barquecimeto Para toda Venezuela y a nivel internacional Quédense con nosotros para que vean Un programa de óptima calidad Guardando la debida distancia social Y con las normas de bioseguridad Porque esta pandemia sigue azotando al mundo entero Vamos a mantenerla y la distancia Pero con el permiso de ustedes nos vamos a quitar el tapabocas Para tener mejor la conversación Y hoy me complace conversar con este laboratorio interesante Sobre patología animal Con un gran amigo, hijo de un gran amigo nuestro Un sosal cristiano de esos de verdad Como era el doctor Adelis Márquez, pediatra Y una persona íntegra De una moral extraordinaria Que Dios lo tenga en la gloria Y allá debe estar contento Adelis De que está en el programa Porque él era un gran asido del programa Buenos días ¿Qué es Animal Pad? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la visión y la misión? Buenos días, señor Fernando A usted y a esa gran cantidad de televidentes Que domingo a domingo disfrutan de este excelente programa Como lo es Perfil Agropecuario Muchas gracias por esas palabras Para con mi padre Animal Pad es un laboratorio dedicado al diagnóstico De la anatomía patológica veterinaria Nace en octubre del 2005 Es decir que ya estamos próximos a cumplir Nuestro quinto aniversario Una vez regresamos de realizar estudios En la Universidad Autónoma de México Tanto mi esposa, la doctora Yarixa Sala Como yo Y esto gracias a la Universidad Centro Occidental Y Sandro Alvarado Puesto que los dos también Somos parte del plantel académico de la universidad Nos permitió ir a hacer esos estudios De posgrado allá Por eso es la calidad de veterinario Y servicio que anima al Pad Porque está con gente egresada de la UCLA Que es garantía ya extraordinario De la formación de profesionales nuevos Así es, gracias a Dios Nuestra universidad nos formó excelentemente bien Y bueno, y de hecho El programa de perfil agropecuario Forma parte también de la universidad Es un programa de extensión universitaria Y bueno, entonces Regresando de México Vemos la necesidad que había De contar con más servicios De anatomía patológica veterinaria en el país Y decidimos fundar este laboratorio El cual se encarga de analizar tejidos animales Hablamos de biopsia, citología, necropsia Esos son los servicios que presta nuestro laboratorio Para decirlo en términos más coloquiales Una necropsia es lo mismo que hace un patólogo humano Cuando realiza una autopsia a un cadáver Es decir, abrir ese cadáver Para determinar o diagnosticar Cuál fue la causa de muerte de esa persona Eso es para prevenir futuras enfermedades Con el rebaño que hay en la finca Que no sabemos Ah, pero con mi papá lo hizo así Mi abuelo lo hacía así Yo lo sigo haciendo a pepe de ojo Y no puede ser Exactamente Y la cibernética no nos podemos quedar atrás Exactamente Entonces aquí es donde entra en juego Este laboratorio único en Venezuela Y creo que en Latinoamérica Ya vamos a hablar de todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, exactamente Fíjate, en una finca se te está muriendo un animal O una serie de animales Y tú necesitas hacerle la necropsia Precisamente para diagnosticar Cuál es la causa Y evitar con ello Que se te sigan muriendo los animales O sea, evitar el problema El laboratorio está integrado por gente Con, en primer lugar, una gran calidad humana Es lo primero que nosotros buscamos Tanto como profesional Ok, por eso continuamente Estamos realizando cursos de actualización Ahorita, por supuesto, en tiempos de pandemia No podemos viajar a congresos internacionales Incluso nacionales Está un poco cerrada la cuestión Pero sí podemos hacerlo a través de webinar De charlas Digamos, a través de medios digitales O sea, un mejoramiento profesional Exactamente Una continua actualización Para poder prestar un servicio de alta calidad Ok Nosotros nos encontramos ubicados en Barquisimeto Más específicamente en el Centro Comercial Churumerú Sin embargo, un alto porcentaje De nuestros clientes Digámoslo así Están en otras ciudades del país Porque nosotros contamos con un servicio de casillero Entonces nosotros recibimos muestras Desde San Cristóbal, Maracaibo, Puerto La Cruz De diferentes partes del país No necesariamente tiene que estar refrigerada No, no necesariamente tiene que estar ¿Cómo sería entonces ese traslado De Monagas aquí a Barquisimeto? Y ese generalmente una vez el veterinario toma la muestra Él la va a fijar en Formol Formol al 10% durante 48 horas mínimo Luego la saca de allí Y la envía a través de este servicio de casillero Eso nos garantiza a nosotros Que la muestra muy rápidamente Está en nuestro laboratorio Y lo más importante Es dar una respuesta oportuna Porque para nosotros La premisa más importante Es dar una respuesta oportuna Sabemos que en ese momento El productor, el veterinario Se está enfrentando un problema con sus animales Y él lo que necesita Es que la respuesta sea rápida Para él tomar las medidas Que, las medidas necesarias Y ustedes lo hacen a todos lados del país Sí, incluso ¿Y fuera? Sí, incluso recibimos muestras también Desde el exterior Actualmente desde Guayaquil, Ecuador Nos envían muestras A través también de servicios de envío Esto principalmente porque ellos En Guayaquil le enviaban aquí Entonces tardaba mucho en dar el resultado Y vieron que con nosotros Tenían un resultado Una respuesta más rápida Más oportuna Entonces, ustedes son una empresa internacional Prácticamente Bueno, sí Pudiésemos decir Porque estamos recibiendo Lo que sí Por supuesto La idea de nosotros Es tratar de abarcar un poco más Otros países del continente Pero digamos lo que sí En este momento Recibimos muestras también Desde el exterior Hablaste de la necroxia Que ya sabemos De qué se trata Pero aparte dijiste Que realizan citología Y bióxia ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí Esto es también Un método diagnóstico Que se realiza En este caso En el animal en vivo ¿Ok? Aplica por supuesto A todas las especies animales En este caso Estamos hablando principalmente De animales de producción Llámese bovino Bufalino Ovinos Caprino Y también Este tipo de diagnóstico Es muy aplicable A pequeños animales O a mascotas Como son perros Gatos También nosotros Trabajamos a nivel nacional Con diferentes clínicas Del país Donde realizamos Citología Biopsia E incluso Somos el único laboratorio Veterinario en Venezuela Que realiza Inmunohistoquímicos Usted está ubicado En el Cherúmerú En Barquisímetro En el centro comercial Cherúmerú Pero ¿A qué teléfono Lo pueden llamar a ustedes O al que aparece en pantalla? Sí Tenemos el teléfono en pantalla 0412-900-5424 Bueno De eso Y cada uno de estos términos Hablaremos en el transcurso Del programa Y con este preámbulo Que usted nos está Dando Doctor Márquez Podemos prepararnos Para ver Un programa Con Un contenido importante A nuestros televidentes Vamos a una breve Pausa comercial Con los mejores Comerciales En la televisión Agropecuaria Como es En Perfil Agropecuario Ya regresamos Amigo agricultor ¿Quieres mejorar el riego En tu cultivo? Te presentamos La mejor opción Cintas de riego Por goteo Riego Max Y Benedrit De fabricación nacional Contáctenos A través de nuestra página QED Y número telefónico O por toda nuestra red De distribuidores nacionales Gota a gota Llevamos vida Al campo Un nuevo amanecer En nuestra tierra Comienza una nueva jornada En el campo Las vacas se ordeñan Y nos brindan leche De primera calidad Y con los cuajos pizza El productor venezolano Fabrica El mejor queso De Venezuela Cuajos pizza En sus diferentes Presentaciones Le garantiza Le garantiza Al productor El cuajo Adecuado A sus necesidades Y la disponibilidad Garantizada Los 365 días Del año En Venezuela Los mejores quesos Se hacen Con cuajos pizza Adquiéralos En su agropecuaria De confianza Vamos a conversar Con la doctora Yerixa Sala Pero con el permiso Vamos a quitarnos El tapabocas Para poder conversar Manteniendo La debida Distancia social Y conversar Con la doctora Yerixa De Animal Animal Pat Es precisamente Quitar lo feo Y que venga lo bello Una señora Muy bella Esposa de Adeli Tenía que ser Más nada Vamos a seguir Hablando Sobre la patología De los animales Y como se realiza Una necropsia Y que es una necropsia Bueno señor Fernando Una necropsia Es Etimológicamente Su palabra Que significa Necro Es cadáver Opsia Observación Entonces la observación De un cadáver Es un estudio Que se realiza A un cadáver Con el fin De evidenciar Cuáles son Los cambios Morfológicos Macroscópicos Que podemos ver A simple vista Que vemos Con los ojos A simple vista Los cambios Morfológicos Que presentan Los tejidos En un animal Y que podamos Inferir Cuál es la causa De muerte Toda esa manipulación Con una serie De normas De seguridad Que hay que tener Exacto ¿Quién debe hacer La necropsia? Un personal Capacitado Como es el médico Veterinario Que tiene Las herramientas Y la capacidad Para poder Realizar La necropsia ¿Por qué? Bueno Porque es Un estudio Sistemático De un cadáver Donde vamos A manipular Material biológico Agentes infecciosos Y el veterinario Tienen la capacidad De saber Cómo manipular Cómo protegerse Él Y cómo proteger A los compañeros Que están trabajando Pero cualquier persona No puede agarrar La muestra Porque por ejemplo En el Amazonas Que ustedes llegan A todo el país Pero en el Amazonas Necesitan Se mueren animales Y forma parte De un rebaño Grandísimo Y no hay Médico veterinario Cerca Esa persona Lo podría hacer Con la debida Consulta A ustedes Y ustedes Le dan las indicaciones Sí Cómo no Si lo puede hacer Con asesoría Con asesoría De un veterinario Puede ser Ahorita La tecnología Facilita mucho Que él le puede contar Al veterinario Cuáles son los signos Que tiene el rebaño Y el veterinario Puede inferir Cuáles son las posibles causas Y orientarlo A cómo tomar la muestra Protegiéndose Ahora ¿Qué pasa si por ejemplo El animal muere En el potrero Y no se cuenta Con todas esas condiciones Importantes? Bueno Lo ideal Es hacer ¿Cómo vamos a hacer La necropsia? Bueno Tener una Un ambiente adecuado De repente Una mesa Donde tengamos Podamos colocar el animal O en el Donde haya buena Drenaje Tengamos suficiente agua Para poder realizar La necropsia Tener unos instrumentales Que más adelante Se los vamos a mostrar Para poder incidir En el animal Pero si estamos Imagínate Imagínate Una vaca Que pesa bastante Cómo la montas En una mesa Hay que hacerla En el sitio Donde murió Pero se puede acondicionar Poniendo una cantidad De saco Bien limpio Y acondicionando La parte Si es un animal Grande Que no lo podemos Trasladar Para un sitio La sangre Las secreciones No contaminen En el ambiente Ok Fíjese que hay enfermedades Que son frecuentes En nuestra zona Como el Antrax Si nosotros El clostridium Al entrar en contacto Con el oxígeno Es porula Y va a permanecer En el ambiente Por más de 60 años Entonces Hay que evitar Contaminar El área Donde estamos Trabajando Y manipulación Con guante Que es fundamental Si no Cualquier cosa Le puede llegar Al ser humano Por ejemplo Un animal Que murió De rabia Tiene que ser Manipulado Con guante Porque si no La persona Se puede contaminar Digo yo No sé Yo no soy patólogo Si Es muy importante Eso Por eso Digo que El veterinario Tiene que tener Hacer la necropsia O asesorar Porque Si un animal Con rabia Tenemos que tomar Las muestras Del sistema nervioso Y Debe ser Con guantes Con tapabocas Con lentes De seguridad Para Porque es una enfermedad Mortal Entonces Por ejemplo En ese caso No lo puede hacer Cualquier persona Porque Corre el riesgo De infectarse Ahora ¿A cuánto tiempo De que el animal Haya muerto Hay que hacer la necropsia? ¿Se deja pasar una semana O inmediatamente? ¿Cómo es eso? Se debe hacer Lo más cerca posible A la muerte Para evitar Que hayan Cambios post-mortem Que Enmascaren Los hallazgos Durante La observación De ese cadáver Y que me hagan pensar O que me dificulten Evidenciar Los cambios Macroscópicos En el cadáver Ahora Una de las De las cosas Que hay que tener Ahí más En todo Para hacer una necropsia Es contar con el formol Y Un formol Al 10% Y donde lo consigue Porque ese es el grave problema Hoy en día Que no se consigue Creo que ustedes Creo que ustedes Están en disposición De dar esa información Donde consiguen el formol Para que la persona Lo pueda utilizar Entonces ¿Qué función tiene el formol? El formol es El formol es el fijador universal Ideal Es más económico Y fija los tejidos ¿Cuál es su función? Que Mantener la morfología De los tejidos Tal cual Como lo tenía el animal En vida ¿Ok? Para poder Porque recuerden que La anatomía patológica Es eso Observar cambios morfológicos Tanto macroscópicos Como microscópicos Ahora Una vez que Que la muestra Está en el formol Al 10% ¿Verdad? ¿Por cuánto tiempo Puede durar allí? ¿Y qué? Para que esta no se dañe En el formol Puede durar Toda la vida Lo importante es Que mínimo 48 horas Dependiendo Del tamaño De la muestra Pero en el formol Dura Toda la vida Ahora bien ¿Cuáles enfermedades Estamos hablando De las que ustedes Nos han podido Narrar aquí? O mejor dicho No terminemos Sino la necropsia ¿Cómo es la ¿Cómo que ustedes la hacen? La técnica La técnica Bueno La técnica de necropsia Como les digo Es un estudio Sistemático Y ordenado Primero tenemos que Tener Medidas de protección Para Como les decía Evitar Infectarnos De algún agente Etiológico Tenemos que tener Nuestro tapabocas Nuestros lentes De seguridad Guantes Una braga O un overol Que nos proteja De las secreciones Que pueda tener El animal Sus guantes Y colocamos El animal Dependiendo De la especie Porque hay técnicas Que varían Dependiendo De la especie Si estamos Hablando De rumiantes El animal Va a ir De cúbito Lateral Izquierdo O sea Que repose El rumen Sobre la mesa O sobre el piso Realizamos Entonces la necropsia Hacemos un examen Externo Primero Realizamos La observación El estudio De las mucosas De piel Evaluamos Ahí los cambios Postmorte Que puedan Estar presentes Para determinar Más o menos En qué momento O hace cuánto tiempo Murió el animal Porque esos cambios Están influenciados Por el ambiente Con el permiso Doctora Disculpe que la interrumpa Pero los tiempos En televisión Son tremendos Para que hablemos De la necropsia Más adelante En otro segmento Completo De lo que es La necropsia Mientras tanto Vamos a identificar A la planta Y regresamos Con más De perfil Agropecuario Amigo producto No se quede En la época De las cavernas Cocinando En fogones Tradicionales Que afectan Su salud Y destruyen Sus utensilios De cocina Le tenemos La alternativa Estufas Ecológicas Quintero En Guanare Únicas En el mercado Nacional Con un acabado Excepcional Son modernas Eficientes Y prácticas Se fabrican De diferentes tamaños Que se ajustan A sus requerimientos Contáctenos Y gustosamente Le atenderemos Balanzas América Con más de 25 años De experiencia En el mercado Agroindustrial Ofrece Balanzas ganaderas Y porcinas Para uno O más ejemplares Bretes tradicionales Pesadores Y para atención Especializada De los animales Jaulas ganaderas Y mucho más Con traslado E instalación De nuestros equipos A todo el país Y garantía De partes Electrónicas Y estructurales Balanzas América Tecnología Quibureña Al servicio De la agroindustria Bueno Nos volvemos A quitar El tapabocas Para conversar Mejor Porque este tema De verdad Que es interesante Y primera vez Que estamos hablando De lo que es La patología Animal Y que haya Un laboratorio En Venezuela En Barquisimeto Que se dedica A esto Me parece Sumamente importante Y está aquí Mimito En el centro comercial Churumerú Está el laboratorio Animal Pad Para hacer Todo este tipo De diagnósticos Bueno Vamos a seguir Conversando Con la belleza La doctora Yerixa Sala De Márquez ¿Verdad? Porque si no Después Adeli Me dice Espamente Entonces Para seguir Continuando De la necropsia Que es muy importante Doctora Bueno Cuando vamos A hacer una necropsia Debemos tener Presente Los signos clínicos El diagnóstico clínico Que tenga El veterinario De la finca O de la explotación Porque es el que Tiene la información Epidemiológica Plan sanitario De los animales Entonces Basado en ese Diagnóstico clínico Hacemos mayor Énfasis En la observación Que vamos a hacer En ese cadáver La necropsia Como es una técnica Sistemática Primero tenemos Que evaluar Hacer un examen Externo Del cadáver Su piel Las mucosas Evaluación De las mucosas Luego evaluamos Hacemos el desollado Que consiste En hacer Una incisión En la piel Esto para ver Simpotéticamente Es algo Que se sospecha Vamos a suponer El animal murió De rabia Y usted va a hacer Otra cosa Si no Se sospecha rabia Entonces usted Diagnostica en función Primero de eso Y después de lo demás Es así la cosa Bueno Igual hay que hacer El estudio De todo el cadáver Pero si sospechamos Por ejemplo De rabia Tenemos que Primero tener Todas las medidas De bioseguridad Lentes Guantes Tapabocas Y Enfocarnos En sistema nervioso central Porque el sistema nervioso central Es donde vamos a encontrar Los hallazgos Microscópicos importantes Que me diagnostican Rabia Pero si en general Podemos entonces Hacer La incisión primaria El desollado Evaluamos Cavidad Torácica Los órganos Del paquete De Cardiopulmonar Evaluamos El pulmón El corazón Luego Hacemos Incisión En cavidad Los riñones El páncreas Eso lo evaluamos Cuando vamos A cavidad abdominal En la cavidad abdominal Vemos los órganos Del sistema digestivo Y También vamos A evaluar Parte del sistema Urinario Que son los riñones Si Los órganos Reproductores Si es hembra El útero Los ovarios Ok Y también Tenemos que hacer La evaluación Del sistema Locomotor Que es evaluando Las articulaciones Si es una técnica Es un estudio Sistemático Ordenado Del cadáver Con el fin De observar Las lesiones Que presentan Los tejidos Y poder inferir En las posibles Causas De la muerte Cuál Cuál es el objetivo De que Junto con la información Clínica Que te aporta El clínico Encargado El médico veterinario Encargado De la explotación Lo que observamos En el cadáver Tanto macro Como microscópicamente Llegamos a una conclusión De cuál fue La causa de muerte Por ejemplo Si fue algo De una contaminación En un alimento Concentrado Ustedes tienen que abrir El estómago Y los intestinos Tomar muestras Y tomar la muestra Y hacerle análisis Eso que le dice Exactamente Si fue Realmente Producto De un alimento Concentrado O algo Es frecuente Que el alimento Concentrado Haya contaminación Con micotoxinas Y esa Evaluación Debemos tomar muestras Del alimento Concentrado Como tal Y enviarlo A laboratorios Que evalúen Niveles de micotoxinas O la gente dice No Fue un cólico Que le dio Y resulta Que hay algo peor Y que pueden ser Varios animales Entonces tomar previsión Porque un animal Cuesta plata Exacto Entonces tomar previsión Para que eso No siga pasando Durante la necrosis También podemos tomar Tejidos Si sospechamos De un cuadro De intoxicación Por ejemplo Es muy importante Tomar hígado Riñón Para enviarlo A un laboratorio De toxicología Eso depende De lo que vayamos Observando Y de Lo que sospechemos Como clínico Ahora ¿En qué caso No es recomendable Hacer la necroxia? Porque no todo Se hace necroxia Bueno Antrax Por ejemplo Si se sospecha De antrax Nosotros No debemos Abrir el animal Porque podemos Contaminar El ambiente Con las esporas Del clostridium Entonces Debemos Abrir una fosa Y enterrar Ese animal Colocar cal Para evitar Que se contamine El ambiente Y contaminemos Otros animales Hola ¿Cuáles son Las principales Pruebas Que ustedes hacen En el laboratorio Así de entrada? Nosotros hacemos Biopsia ¿Verdad? Que es el estudio De los tejidos Hacemos Citología Hacemos Histopatología Por ejemplo En las necroxias Tomamos las muestras Las llevamos al laboratorio Las fijamos en formol Y hacemos la histopatología Que es el estudio Del tejido Microscópico Ahí utilizamos El microscopio O sea Ya en la necroxia Evaluamos macro Con los ojos Y en el laboratorio Hacemos la histopatología Observando con el microscopio Allí vemos Los cambios Que presentan Las células Observamos Los cambios Que presentan Las células El exudado Inflamatorio Podemos determinar Si es un proceso Inflamatorio Si esa inflamación Es de origen bacteriano Si es de origen viral Si la lesión Me hace inferir En que es un problema Tóxico ¿Ok? Dependiendo De los órganos Afectados Y los cambios Morfológicos Que presentan Esos tejidos En el laboratorio Puedo hacer uso También de pruebas Complementarias Como la histoquímica Que son tinciones especiales Si yo estoy sospechando O veo lesiones Que me hacen pensar En bacterias Puedo hacer Tinción de gran Que son para bacterias Y veo si son Bacterias gran positivas O gran negativas Eso sumado Con los signos clínicos Que me aporta el clínico La epidemiología De la zona Las lesiones Que yo observé En el cadáver Lo que observo En el tejido Puedo entonces No solamente Quedarme como Que es una enfermedad Bacteriana Sino ir un poco Más allá Es una enfermedad Bacteriana Producida por Bacterias gran Positivas Que causaron Una enteritis Hemorrágica Entonces ¿Cuáles son Esas bacterias Gran positivas O gran negativas Que causan Enteritis hemorrágica Por ejemplo La salmonellosis O vacilos Gran positivos Con enteritis hemorrágica Clostridium Enfermedades clostridiales Si en la histopatología Yo veo Bueno En la necropsia Observo En intestino Un animal Que tiene Un engrosamiento De la mucosa En la histopatología Veo que esa enteritis Se debe A un infiltrado Granulomatoso Por ejemplo Entonces Una enteritis Granulomatosa Me lleva a pensar En bacterias Como micobacterias Entonces Micobacterias Utilizo Tinciones especiales Para micobacterias Como silnilce Y si evidencio Allí las micobacterias Puedo pensar Por ejemplo En paratuberculosis O en neumonía Que sea Una neumonía Granulomatosa Y tengo Vacilos Ácido Alcool Resistente Pienso en tuberculosis Caray doctora Me está hablando Usted En un mundo Fascinante Y que no habíamos Descubierto Y yo pregunto ¿De verdad Laboratorio Animal Pad Está precisamente En condiciones De prestar Este servicio Único En Venezuela Sí Y a nivel Nacional Internacional Sí Estamos enfocados En prestar El servicio Ante a nivel Nacional Como internacional Sería que usted estudió En la UCLA Seguro Yo soy gente UCLA Somos UCLISTA Somos UCLISTA Mi alma mater Con razón Que sabe Bastante Usted sabe Que el doctor William Zambrano Está haciendo Un doctorado Nuevo Otro Que viene Sí Para Cómo Mantener a la universidad Viva Con tantas cosas Que le ha pasado A la pobre universidad Para sacar profesionales Como los de ustedes Que están trabajando Por eso Sí Estamos en En una etapa De sobrevivencia Pero esperamos lograrlo Esperamos lograrlo Y la universidad Seguirá de pie Enseñando Y aportando al país Profesionales de calidad Entonces Aquí es donde yo digo No se quede en la época De las cavernas Porque todo avanza Y todo cambia Incorpórese Al mundo de las tecnologías Con asesoramiento Oportuno Indicado Con tratamiento Y con consultas Profesionales De Animal Path ¿Quién le garantiza A usted Que es lo que hay que hacer Para Sí Estamos a la orden Y a su servicio Bueno doctora Vamos a identificar A la planta Y regresamos Con más De Perfil Agropecuario Amigos ganaderos No ha adquirido todavía El libro manual De manejo básico De la ganadería tropical Que Perfil Agropecuario Está distribuyendo A todo lo largo Y el país Tiene un contenido Extraordinario Son 24 capítulos Que tiene el libro En cómo cuidar Un ombligo Cómo atender A la vaca Postparto A la preparto Cómo es el manejo De potrero Cómo hacer Los cruces Dirigidos Cómo escoger Al mejor reproductor De la zona De manera pues Que ustedes Amigos Puedan ustedes Tener toda la información Aquí está inclusive El prólogo Que mi amigo Al teléfono Proyecto integral De planta Sea pequeña Mediana O de escala industrial Manuales O automatizadas Con el respaldo Y servicio Postventas De nuestro equipo técnico Incremente la rentabilidad De su unidad De producción Elaborando De su propio alimento Centro agroindustrial Las Américas Generando soluciones De la mano Con los productores Bien Estamos ahora En el laboratorio De Animal Path Con la licenciada Marlene Peraza De Rodríguez Quien es la responsable De hacer todo El muestreo De lo que llega Aquí para hacer Los exámenes En el laboratorio De histotecnología Buenos días Buenos días ¿Cómo es el procedimiento? Una vez que las muestras Llegan al laboratorio Nos aseguramos Que estén fijadas En formol Al 10% Esto es alrededor De 48 horas Una vez Que la muestra La recibimos La rotulamos Le colocamos un número Que va a tener Desde que entra La muestra Hasta que sale El diagnóstico La patóloga Hace el macro Que es Lo que es El estudio De las características Macroscópicas Del tejido Donde le va A ver Lo que es El aspecto El color Tamaño Cómo es Al corte Y va a tomar Una muestra Significativa Donde la va a colocar En estos cassettes Estos cassettes Me los entrega Y empieza El proceso En este En este Equipo Que se llama Procesador De tejido Él tiene Tres funciones Que es La deshidratación La desalcoholización E impregnación De parafina Los tejidos Tienen que tener Parafina Para poder ser Cortado La deshidratación La hacemos A través de alcoholes Que van de menor A mayor Porcentaje Eso están Como unos Compartimientos Ahí interno En este aparato Si Cada uno Cada uno De estos Es un alcohol De diferente Porcentaje Que va a ir Desde más o menos 70% Al de 100% Al final Luego viene La desalcoholización Que es Quitar el alcohol De manera que pueda Penetrar la parafina En el tejido Eso se hace A través De tres silones Y luego viene La impregnación De parafina En este equipo Dura 18 horas El procesamiento Lo colocamos En la tarde Y en la noche El sigue trabajando Y al día siguiente Yo lo encuentro En la última parafina Luego En la mañana Lo hacemos Hacemos la inclusión La inclusión Es colocar Los tejidos En estos En estos moldes Dependiendo del tamaño Van a Se colocan En estos moldes Y se hace El bloque De parafina Estos bloques Se enfrían Y vamos a ir Al Microtomo En el microtomo En el microtomo Hacemos el corte En micras Tomamos La cinta La colocamos En el baño En flotación Y la pescamos Aquí está La pescamos Y luego De acá El tejido Ya no necesita Más parafina Porque Lo vamos a colorear Como quitamos La parafina Lo colocamos Con calor Lo colocamos En la estufa Viene a la estufa En la estufa Con unos 20 minutos De parafina Le ponemos la laminilla Y colocamos Este es mi producto final Esa coloración Es la coloración De rutina Matosilina y docina Para otras A otras especificaciones Pueden haber Coloraciones específicas Ya al llegar aquí La doctora Yeriza Ya puede hacer El análisis Ya completo Porque tiene Toda la información Sí Y las colores En algunas En algunas Veces Tenemos coloraciones Especiales Como son Para bacterias Para hongos Y Ella también Está haciendo Lo de la inmunología Y su inmunología Quiero insistir Este laboratorio Está aquí En Valdicimento En el centro comercial Churumerú Venga usted Ollana el teléfono Que aparece en pantalla Para que le den El asesoramiento Indicado Como tiene que ser Y no se quede En la época De la caverna Y pueda tener Una observación De lo que pasó En su finca Bien Vamos a escuchar La opinión Del doctor Edio Cantos Experto Médico veterinario Sobre el servicio Que presta La gente Del laboratorio Animal Pad Es sobre La patología Animal Bueno Esta diría yo Que es el engranaje Que le hace falta A A la maquinaria De la medicina Veterinaria En Venezuela Si bien es cierto Muchos de nosotros Que hacemos clínica A nivel de campo Adolecemos Quizás De laboratorios Que nos presten Este trabajo Usted no lo sabía Ahora si lo sabe No, no O sea Desconocía Que lo teníamos En Barquisimeto Yo siendo Habitante De Barquisimeto Y de Lara Desconocía Que lo teníamos En Barquisimeto Ya si me había Hablado El colega Márquez Que le había Dado clase A mi amigo Y mi hijo Entonces Me había dicho Que estaban En esto En esto De laboratorio Pero es que Además de eso Nos da Un Un margen De De en tiempo En hacer el diagnóstico De una enfermedad Para cortar Un problema Patológico En una finca O en una zona Determinada Porque muchas veces Uno Sobre todo En las enfermedades De tipo Zoonótico Uno a veces Trata De mandar Muestras A la parte Oficial Que es la que Corresponde Con eso Pero se retarda Se retarda Ese diagnóstico Se retarda Ese resultado Y avanza La enfermedad Muy rápidamente Entonces Con ellos Tenemos Una herramienta Una herramienta Para hacer Este trabajo Que verdad Que le digo A los colegas Que trabajan A nivel de campo Gracias Que ahora Ya tenemos Un laboratorio Para este Resolver Muchos problemas O sea De que ahora Si estamos Seguros De diagnosticar Y tomar Previsiones En una finca Cualquiera No Yo no diría De diagnosticar De estar De cerciorarnos De que el diagnóstico Clínico Que nosotros Estamos dando En un momento Determinado No Muchas veces Uno da un diagnóstico Clínico Y hay que corroborarlo Para poder Ejecutar Y ejercer Las acciones Como se tienen que hacer Porque muchas veces Merita Mucha inversión Desde el punto de vista Terapéutico Entonces Hay que estar Seguro De lo que se está haciendo Viene a ser Una herramienta Auxiliar Para ustedes Los médicos Veterinarios Es una herramienta Auxiliar Es una herramienta Determinante Para dar Un diagnóstico Certero Por eso Animal Pad Es una solución A los productores Del campo Y a los médicos Veterinarios Luis Urdaneta El cariño Se los puedo asegurar Este es el mejor Programa Se los quiero recordar Es perfil Agropecuario No se les puede olvidar Que el domingo En la mañana Lo pongan En el canal Al humilde Ganadero Claro Se sabe ayuda Y se le dice Al gobierno Paisano La realidad Estamos en Venezuela Esta es mi tierra natal Y perfil Agropecuario Es el que sabe mandar No es lo máximo En ganadería Por televisión Todos los domingos Es muy temprano Perfil Agropecuario Le lleva a este país Un recuerdo De que es Producir Alimento Y que se vea El ganado Lo mejor De Venezuela Agritex Ofrece a los ganaderos Productores de leche Las más modernas Y eficientes Salas de ordeño Mecánico Con tecnología De punta Para la ganadería Bovina Así como también Para la ganadería Caprina Además Somos fabricantes De todas las maquinarias Para la industria Láctea Es una empresa Distribuidora Exclusiva De tanques De enfriamiento Y de equipos De ordeño De la marca Westphalia Sur Con más De 30 años De experiencia Número 1 En repuestos Y servicio Distribuidor Exclusivo De Westphalia Sur En Venezuela Amigo ganadero Si tienes problemas De fertilidad En tu ganado Y tus pastos Son pobres En minerales Vita Sal Te ofrece Un producto De sales Mineralizadas Rico En micro Y macro Elementos Que cubren Los requerimientos Nutricionales De tu ganado Lo que se traduce En la salud Producción De leche Ganancia De peso Y mejora Los índices Reproductivos De sus animales En Vitasal También ofrecemos Sal común Para la industria Para la industria En general Embrioven Con más De 7 años En Venezuela Es pionero En biotecnología Reproductiva Con sus dos sedes En oriente Y occidente Atiende A todo el territorio Nacional Con la técnica De fecundación In vitro Congelación De embriones Y utilización De semen Sexado Apoya A los ganaderos En el mejoramiento Genético De sus rebaños En tiempo reducido Y en la producción De más leche Y más carne Embrioven La mejor forma De crecer Bueno, con el permiso De ustedes Nos volvemos a quitar El tapabocas No solamente Para poder Conversar Bien Sino para Delectar Un cafecito Que me mandó La gente Del grupo Botalón De allá De café Arauca Que pronto Vamos a hacer Un programa También A profundidad Con Arauca Y bueno Los empresarios No pongan Su publicidad En manos Inexperta En perfil Agropecuario Le garantizamos Que su producto Va a llegar A todos lados Con el permiso Un cafecito Mientras hablamos Con la doctora Nuevamente La doctora Jeritza Sala Sobre Una vez Que obtenido La lámina El pato Realiza El diagnóstico ¿Verdad? En este caso Nuevamente Usted doctora Nos va a comentar Al respecto Si Señor Fernando Una vez que Hemos realizado Todo el procesamiento Del tejido Y observamos En el microscopio Vamos ahora A hacer el informe Que va a tener El médico veterinario Y el dueño De la explotación Para que tome Las medidas correctivas Entonces Ese informe Consta De los datos Del animal El estudio Macroscópico Todo lo que Hemos observado Durante la necropsia La descripción De los cambios Que observamos En el microscopio Entonces Está la descripción Microscópica El segmento Del diagnóstico Anatomopatológico Porque es En conjunto Lo que observamos Microscópico Con macroscópico Hacemos un diagnóstico Y en los comentarios Le decimos Al veterinario Cuáles son Las causas De muerte Las posibles Causas de muerte O de enfermedad Que está Presentando La explotación Con ese resultado El veterinario Puede entonces Dar la debida Recomendación Al respecto Ese es el objetivo Que el veterinario Tome las medidas Correctivas O tratamientos Esto es una sociedad Entre el veterinario Clínico veterinario Que está a cargo De los animales Que se encarga De la salud De la explotación O sea ustedes no hacen Clínica veterinaria Ya no hacen ustedes No nosotros Únicamente evaluar Ustedes no son clínicos No nosotros somos Un socio Del médico veterinario Que está en las explotaciones De los productores Y les prestamos El servicio de diagnóstico Somos una herramienta Diagnóstica O sea que este programa Le cae como anillo Al dedo Al veterinario Que no sabía A donde dirigir Para hacer este trabajo Ya saben que En Barquisimeto Anima Plat Plat puede hacer Un diagnóstico completo De la causa De la muerte del animal Si Por eso siempre decimos Que nuestro objetivo Es trabajar De la mano Con el médico veterinario Porque el que tiene La información Del rebaño De los pacientes Somos una sociedad Entonces nosotros Con lo que observamos Le damos al veterinario Los comentarios De los posibles Agentes etiológicos Por supuesto Con la información Que él nos dio Hacemos un comentario final De las posibles Causas de enfermedad Sugerimos Cuáles son las medidas Correctivas Que debe tomar En consideración Y bueno Ya Tenemos esa retroalimentación Con el clínico veterinario Esto es muy importante Señor Fernando Fíjese que En medio de esta pandemia Estaba por comentarles Que en medio de esta pandemia Pues la patología humana Al principio No se sabía Cómo tratar El COVID Los patólogos humanos No sabían Cómo tratar el COVID Porque era una enfermedad nueva Gracias a que Un grupo de patólogos Hicieron necropsias Pudieron observar Cuáles son las lesiones Que estaban causando La muerte en estos pacientes Oye Y parece que es un veterinario Que ha dado Con la vacuna Bueno hay veterinarios Dice por ahí ¿no? Si porque Hay veterinarios Que trabajan En líneas de investigación O en laboratorios De investigación Y si hay veterinarios A cargo del desarrollo De las vacunas Entonces bueno Gracias a que Hicieron autopsias En los cadáveres Pudieron entonces Cambiar La forma de cómo Tratar a los pacientes Porque venía Haciéndose mal La cuestión O no se estaba Haciendo lo indicado Exacto No se hacía lo indicado Porque es una enfermedad nueva No se sabía Que se estaban enfrentando Y tuvieron entonces Que observar los cadáveres Para poder cambiar La forma de cómo Tratar a los pacientes Y disminuir El porcentaje De mortalidad Entonces la patología Tanto humana Como veterinaria Es muy importante En el mundo De la medicina Y de la salud animal Y la salud humana Entonces quiero insistir No se quede En la época De las cavernas Porque todo avanza Y todo cambia Incorpórese Al mundo De la tecnología Con Animal Pad Llame al teléfono Que aparece en pantalla Haga la consulta No tenga miedo En levantar el teléfono Y llamar Que la doctora No se los va a comer Y el doctor Adeli Los va a cuidar también Entonces Le dan toda la información Le envían La muestra Y usted va a tener Un buen resultado Animal Pad Es garantía De todo Su servicio Que preste De patología Porque tiene Toda la instrumentación Necesaria Y posible Para un diagnóstico Certero Como tiene que ser Pero uno de los problemas Graves Doctor Adeli Es que Que hacer Con Las muestras Que le llegan A ustedes La botan En el basurero O que hace O que hace También el veterinario En la finca Con el animal muerto Explíquenos eso Por favor Como no Señor Fernando Una vez realizada La necropsia Uno debería Enterrar el cadáver Colocarle sal Cal Perdón Los restos De ese animal Que quedaron allí Debe ser enterrado Echarle cal Para evitar contaminación Igualmente Nosotros en el laboratorio Cuando recibimos Las muestras Son de mayor tamaño Esos se cortan En pequeños pedazos En trozos más pequeños Y ese resto De tejido Que queda allí Nosotros contamos Con una empresa Que se encarga Del transporte Y de la incineración De esos tejidos De manera de evitar Alguna contaminación Al medio ambiente Y el laboratorio Usted está equipado Con todos los equipos Valga la redundancia Para una muestra Certera Exactamente Nosotros contamos Con todas las medidas Con las bolsas necesarias Que eso allí Se coloca Para que La empresa Que se encarga Del retiro del material Con todas las condiciones Como tiene que ser Diría Un tío suyo Que no lo nombro Es Garantía Márquez Es Garantía Es Garantía Así es Bueno para finalizar Doctor Vamos a conversar Nuevamente con usted Sobre las perspectivas Y como ve El futuro De Animal Path Bueno Señor Fernando Pues nuestra idea Es seguirnos posicionando A nivel nacional Como un laboratorio De confianza Para patología veterinaria Tanto para grandes Como pequeños animales Es importante Y no lo puedo dejar De mencionar Que nosotros Día a día Recibimos muestras De pequeños animales De mascotas De diferentes clínicas Que nos envían De diferentes partes Del país Caracas Maracaibo Y bueno Seguir abarcando Un poco más Lo que es Grandes animales Sé que con este programa Que es muy visto A nivel nacional Mucha gente Nos va a conocer Y pues Estamos en la disposición De ayudarlos De prestarles el servicio Nosotros no dejamos A un lado Lo que es la parte De investigación Como decente universitario Que somos Recientemente En la Gaceta De Ciencia Veterinaria Va a salir un artículo Que hicimos con una doctora En Mérida La doctora Andreina Casado Igualmente Estamos en un proyecto Con una universidad En Estados Unidos Se llama Dartmouth College En New Hampshire Y en ella Específicamente Lo que vamos a probar Es un tratamiento Para el tumor mamario En este caso Lo vamos a hacer En perra Utilizando el canino Como un modelo animal Pero la idea Pero la idea Es llevar ese tratamiento Al tumor mamario En el humano En la mujer Otra de las cosas Fundamentales Es la función social Que Animal Pad Lleva adelante Como es La pasantía Con los muchachos De la universidad Exactamente Nosotros contamos También Prestamos ese servicio De pasantía A los estudiantes De cualquier universidad Del país Se pueden comunicar Con nosotros Y con mucho gusto En este momento Nosotros contamos Con una pasante Del decanato De ciencia veterinaria La bachiller Norelis Rojas Y pues estamos abiertos A tratar de seguir Formando y ayudando Gente En lo que es La patología veterinaria También quería comentarle Que en esa parte De investigación También estamos Ahorita en conversaciones Para hacer un trabajo En gen de pelo corto En el ganado carora Con el doctor Antonio Landaeta Su amigo Y bueno Allí es necesario También la parte Histológica De manera tal De que nosotros Estamos pues Abiertos A cualquier Médico veterinario Empresa ganadera Cualquier persona Que crea Que nosotros Humildemente Desde nuestro trabajo Podemos ayudar En pro Del agro venezolano De la producción Y de la medicina Veterinaria en general Pero eso es muy importante Lo que me acaba de decir Porque se viene trabajando Hoy en día Precisamente En el trabajo De investigación Del ADN De los animales Y a través de un pelo Lo pueden realizar Sí, exacto Allí gracias Al doctor Antonio Como le digo Estamos en conversaciones Todavía Es un proyecto Que él tiene Él tiene Simplemente nosotros Vamos a hacer Su apoyo Y con él Vamos a hacer Una cantidad De programas Muy grandes Ahora Repíteme doctor Donde están ubicados Ustedes Por donde se pueden Comunicar con ustedes Si tienen alguna página Perfecto Sí, claro Nosotros a través De nuestras redes sociales En Instagram Nos consiguen como Arroba Animalpad También estamos También estamos en el portal De Venezuela De Venezuela También estamos en el portal De Mega Agropecuaria A través de nuestro correo Email MSCentroDiagnóstico Arroba Gmail Punto com Y por supuesto A través del número telefónico De nuestro WhatsApp Siempre estamos dispuestos Para atenderle ¿Qué número es? 0412 900 5424 Y ahí los atiende Como tiene que ser Sí Ahí los atiende Insisto No se quede En la época De las cavernas Porque todo avanza Y todo cambia Incorpórese Al mundo De las tecnologías La vía De Animalpad Con perfil agropecuario Lo puede ayudar A ustedes Y así Hemos llegado A la parte final De su programa Perfil agropecuario Un programa Especial Hoy Donde se hizo Un diagnóstico De lo que es El laboratorio Animalpad Y el servicio Que presta A la comunidad Tanto a los productores Como a los médicos Veterinarios Para saber exactamente De qué Ha muerto El animal Es un trabajo Interesante Único Que hay En Barquisimeto Para toda Venezuela Así que Complacido En el día de hoy De haberle presentado Un programa Totalmente técnico De lo que es La patología Animal Los invitamos A una próxima edición De su programa El único Y auténtico Programa De opinión Agropecuaria Al servicio Del campo Venezolano Buenos días Y hasta la próxima Edición Un programa Aps 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 CC por Antarctica Films Argentina